No sé muy bien cómo empezar una canción que habla de una más donde me estrellé Habla de espejismos, mentiras, abandonos, de cosas que no tienen por qué Llegaste un jueves limpio de pensamiento, por la noche ya empezó tu interpretación Tres días después invadiste mi destino y me diste donde no me dejo dar Disfrazaste casi dos meses de fantasía, de planes medias mentiras que no eran media verdad Rompiste en dos mi esquema, destrozaste mi coraza y te fuiste con la magia a otro lugar Y cómo iba a saber que era la última vez que te besaba Antes de dejarte camino de la tres, rumbo a la nada, quién sabe a qué lugar Llenaste de esperanzas mi futuro Un diva, una diva a nosotros y a la mierda a los demás Éramos inmunes a la jungla de esta tierra Y eran mil mentiras de verdad No creas que me voy a callar Todos sabrán cómo te las gastas De flor en flor, de cama en cama Vomitando tu ira allá por donde vas Y si ahora estás oyendo lo que digo Quiero cantarte muy alto, qué pena me das Llenaste mi vida de pastillas blancas Que no harán su efecto hasta verte náufragar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!